Tras meses de abandono y ausencia de respuesta a peticiones giradas para mejorar las condiciones de calles de la colonia Valle de las Torres en Saltillo, vecinos han optado por tomar la solución en sus manos y proceder a bachear las vialidades intransitables del sector. Se trata de la calle Centauro en su tramo de la calle Géminis a la calle Júpiter, donde con grava y arena los vecinos han tapado en reiteradas ocasiones los hundimientos que ponen en riesgo el diario transitar de los vehículos en la zona. De acuerdo con los habitantes del sector, en varias ocasiones han solicitado el apoyo del Ayuntamiento de Saltillo para que rehabilite las calles en la colonia sin tener respuesta favorable hasta el momento. Dicha acción mantiene temporalmente tapados los hundimientos, sin embargo mencionan que esto no es suficiente, pues con las lluvias los hoyos se hacen más grandes. Es por ello que nuevamente solicitan a las autoridades correspondientes la instalación de una nueva carpeta asfáltica en toda la vía, pues a su ver al menos el 70% de Centauro se encuentra entre parches de tierra y desniveles que ponen en riesgo a los conductores de la colonia. Con imágenes de Gerson Cardoso, informo para Telezócalo, Saúl Garza.